Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 30 de este ciclo de conferencias magistrales 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico como la que tenemos el día de hoy con Ligia Ortega, quien nos hablará sobre las estrategias integradas, indicadores de sostenibilidad y salud para un futuro resiliente. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura de compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión del conocimiento e innovación como se muestra en la diapositiva que se está proyectando en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura a la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, buenos días y adelante. Buenos días Ligia, qué rico volver a tener nuevamente a Marisol Ortega aquí en el Acueducto de Bogotá, quien en el pasado pues ha apoyado a la empresa en diferentes temas, especialmente en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Entonces Marisol, bienvenida nuevamente. Y con esto pues la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa Acueducto, les dar la bienvenida al presente evento en el marco de la política de gestión del conocimiento, innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral en donde Marisol nos va a hablar sobre gobernanza del agua, indicadores de desarrollo sostenible, resiliencia, entre otros temas. Entonces Marisol, mil gracias por haber dedicado el tiempo en la preparación de esta conferencia magistral que será muy apreciada por todos en el Acueducto de Bogotá y de esta manera pues damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias. Así es José Manuel, muchísimas gracias. Vamos a conocer un poco más de Ligia Ortega y su trayectoria profesional. Ella es profesional en salud ocupacional, cuenta con especializaciones en gestión humana de las organizaciones, en docencia universitaria y gestión integral ambiental. Además, es magíster en gerencia de proyectos, en análisis de ciclo de vida, huella de carbono y huella hídrica. Es auditora interna en HSEQ en ISO 9001 del 2015, que es sobre gestión de calidad, ISO 14001 del 2015 en gestión ambiental, pero también adelanta auditorías en otros ámbitos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y recursos humanos. Cuenta con experiencia como coordinadora técnica regional en la ARL positiva, brindando soporte en seguridad y salud en el trabajo para proyectos como el Alambrado y Puerto Antioquia, así como para organizaciones como la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano Eru, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y para contratistas que prestan sus servicios a empresas como Argos, Aceros, Viaco y EPM. Y después de conocer esta amplia trayectoria de Ligia Ortega y porque en nuestra Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Estrategias Integradas Indicadores de Sostenibilidad y Salud para un Futuro Resiliente. Ligia, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Quería antes que todo darle las gracias, darle las gracias de estar otra vez acá. Primero, adiós por el regalo de estar otra vez compartiendo con la Empresa de Acueducto Bogotá y a la Dirección de Ingeniería Especializada en Cabeza del Director y del Ingeniero José Manuel por tenerme en cuenta para compartir este escenario. Bueno, primero la agenda que vamos a tratar hoy, presentación, vamos a hacer una pequeña introducción. Empezamos con lo que es la conceptualización de la sostenibilidad, que es gobernanza e indicadores de sostenibilidad y contaminación atmosférica, especialmente calidad del aire externo e interno. Primero, el objetivo es hacer un recorrido para determinarnos cómo estamos en materia de gestión ambiental como individuos, no dentro de, digamos, a la empresa, sino cuál es mi papel dentro de la empresa y dentro de mi hogar y qué tipo de actuación estoy teniendo. Hoy, 27 de septiembre, tenemos el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Esto se ve en Argentina. En el año 1993 hubo un evento trágico, murieron siete personas en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Esto a causa de un vertido, de un tóxico y básicamente fue de manera ilegal. Entonces, teniendo esta introducción, vamos a entrar en temática. Los conceptos que tenemos para poder ampliar esta presentación es, primero, saber qué es sostenibilidad y qué es sustentabilidad. Esto es un término a nivel del idioma español que ha tenido grandes conflictos. La palabra, unos hablan de sostenibilidad, otros de sustentabilidad. Pero ¿qué es? Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Las dos producen bienes y servicios, pero la sostenibilidad tiene un antecedente que implica tres ejes. El eje social, que somos las personas, el eje económico, que es una estabilidad financiera y el eje ambiental, que básicamente es cuidar los recursos y los ecosistemas. Desde el punto de vista sustentable, es enfocado única y exclusivamente al tema ambiental. Entonces, podemos decir que algo que sea sustentable no necesariamente es sostenible, pero algo que sea sostenible sí es sustentable. Dentro de estos conceptos se utiliza mucho o acompaña la concepción de lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo humano sostenible. ¿Qué es lo que busca? Es un equilibrio entre los tres ejes que ya mencionamos. Servicios, ambiente y calidad de vida. Pero tiene otra connotación que es dejarle a las futuras generaciones un planeta que puedan ¿qué? Disfrutar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un proyecto. Vamos a elaborar una especie de tenis, de zapatos. Entonces, el proyecto está diseñado para trabajarlo con material reciclable, pero adicional, las personas, la mano de obra van a ser personas que estuvieron privadas de la libertad. Entonces, este sí tiene un contexto más importante todavía que es la variable tiempo, que es sostenible en el tiempo y por eso todos los proyectos deberían estar enfocados desde la sostenibilidad y no desde la sustentabilidad. Bueno, con respecto a la concepción de la palabra la sostenibilidad cuando hablamos de, o la mencionamos, generalmente esto genera muchísimo, muchísimo miedo y está cargada quizás de un tema de culpa, de irresponsabilidad, de un crecimiento desordenado. Entonces, es importante tener en cuenta que esta palabra no es que esté de moda o que hasta ahora existe. Esta palabra es quizás, y aquí voy a tomarme el atrevimiento de retomar las palabras del profesor Carlos Mateis, que es un estudioso dedicado al tema de sostenibilidad en el mundo, especialmente en España. Él es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que maneja y hace una concepción del desarrollo de la sostenibilidad de una manera muy armoniosa con el lenguaje y con los tecnicismos, con la academia. Entonces, él dice que quizás es la palabra más antigua y que se ha desarrollado con la misma existencia del hombre y de las comunidades, que siempre ha buscado vivir en armonía y prosperar con el entorno. Es algo que viene desde el origen de la humanidad misma y desde la ciencia, desde la investigación, desde la innovación, desde la creación. Entonces, esa palabra también no solamente nos tiene esa concepción de culpa, sino que también es una oportunidad ¿de qué? De ampliar la capacidad creativa. ¿Qué tenemos para qué? Para generar conocimiento y para hacer un desarrollo de la tecnología. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida y cumplir con qué? Con los estándares de la sostenibilidad. Tenemos esa oportunidad ¿de qué? De reconocer que hay límites y que la nevera, que es la tierra, pues eso tiene un agotamiento, ¿no? Y ese agotamiento tiene que ver con la sostenibilidad. Pero también eso nos brinda la oportunidad ¿de qué? De mejorar en todo lo que hacemos. Es decir, entre menos daño hagamos, pero que hagamos más de lo que nos hace mejores. En los años 60, más o menos, es pionero en la investigación del tema de sostenibilidad, en la relacionado con el medio ambiente específicamente, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí se hizo una investigación encabezada de una gestora en estos temas que es Antonella Muschis, Antonella Muschis, y ¿qué es lo que ella dice? Dice que se ponía en riesgo el entorno de acuerdo con los modelos de producción y el consumo y que era un proceso que se estaba globalizando, pero que iba en una desacelere del consumismo de los recursos y esto iba a poner a la humanidad en una situación no deseable. En dicha investigación decidieron aplicar la teoría general de sistemas, que es conocida como TGS. Hicieron unos pilotos, todo funcionó bien, pero llevaron ese mismo modelo a otros escenarios y resulta que se dieron cuenta que no era tan sencillo, ya que la aplicación de esta metodología, al contar con la participación de comunidades distintas a la concepción inicial de los proyectos pilotos, se dieron cuenta que empezó a mostrar una cantidad de complejidad del sistema que se estaba aplicando y la interacción del mismo. ¿Dónde vemos la complejidad del sistema? La complejidad del sistema se ve cuando entra básicamente los grupos de interés, es decir, el comportamiento humano. Ahí ya todo empezó a qué? A desvirtualizarse. ¿Por qué? Porque en el tema de ambiente y en los protocolos que se diseñen, siempre va a haber un riesgo de incertidumbre y es la actuación del ser humano, que está relacionado con qué? Con valores, con principios. Entonces, por ejemplo, tenemos en Colombia, en la época de Semana Santa, en Colombia, ¿qué pasa? En la costa especialmente se consumen los huevos de iguana y las tortugas. Esto ha generado, ¿qué? Alteraciones y estrés en los ecosistemas, pero también está relacionado con un tema cultural. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese riesgo de incertidumbre que genera la actuación del ser humano. Por otra parte, dentro de todo este sistema de complejidad de los sistemas y la tierra evaluada como sistema, tenemos cuatro subsistemas en los que vivimos. Es de los sistemas más complejos que hay porque las variables, si yo afecto una, obligatoriamente las otras tres se van a ver afectadas. No se puede pensar en separado, por eso es un sistema, porque la afectación es totalmente presente en la interacción diferente que se haga en un área, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver esto como indicador, ¿cómo es esa afectación real frente al sistema? Porque es que la tierra es dinámica, la tierra tiene vida, ¿sí? Y ese concepto de que aquí está la nevera y yo voy y saco y tomo y tomo y tomo, pues eso tiene un límite y hay que visualizarlo, ¿sí? La importancia de este proceso y actualmente en el tema de cambio climático todavía hay personas o proyectos, empresas, sociedades, individuos que creen que esto no tiene un origen en la tierra y que aún no se ve afectado en la medida que yo intervengo o afecto o estreso uno de los cuatro subsistemas. Los factores que afectan a este subsistema son tanto internos como externos, ejemplo, al tener la capa de ozono una abertura, ingresan los rayos, la radiación solar, ¿eso tiene una afectación en dónde? En la biosfera, tiene una afectación en los individuos en los que hacemos parte de esa biosfera, también, ¿qué tenemos? Una afectación en la atmósfera en los gases efectos invernaderos. Entonces, todo está relacionado. Yo no puedo ver el tema ambiental o el tema de salud de una manera que no sea holística. Tengo que ver todo el panorama, tengo que visualizarme. Por otra parte, es importante tener en cuenta que ninguna área o ningún subsistema es más importante que el otro. Todos son importantes y eso hay que tenerlo presente en el momento que yo voy a diseñar cualquier proyecto que tenga una afectación en cualquiera de esos cuatro subsistemas. Bueno, siguiendo con el tema de sostenibilidad, un autor colombiano que es el director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional, él ha desarrollado algo que se llama la teoría de la sostenibilidad. Es interesante desde el punto de vista que es una teoría con un diseño académico, pero que va de la mano con las Naciones Unidas cuando se hace la comisión de Burlán, que fue en el año de 1987, que básicamente decía que las personas deben satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones y de satisfacer las necesidades propias. Entonces, en este proceso de construcción de esta teoría, él maneja tres aspectos importantes que vienen siendo casi los mismos aspectos de los tres ejes que tenemos desde la sostenibilidad, pero él los maneja desde la construcción, con la comunidad y con la academia. Eso lo hace muy interesante y inicia con un análisis de la Constitución de Colombia y la ley 99 del 93, que ustedes saben que es la que nos da toda esta ampliación, el sistema, el sistema nacional de ambiente que crea el Ministerio de Ambiente, de ahí la importancia de esta ley. Entonces, él afirma que los países latinos se ha saltado del desarrollo teórico del concepto a una posible aplicación del concepto de las políticas que tiene el Estado. El Estado ha venido generando desde esa época criterios, entidades, un sistema marmonizado que está creado para la protección del ambiente. Esa era la visión en su momento. Pero también tiene en parte unos aspectos y una visión económica que está, o donde mejor él afirma, que los recursos están en un proceso de agotamiento de manera escalonada. Y dice que hay que no solamente ver esa parte económica como la rentabilidad, sino que hay que incluir otras dimensiones para poder avanzar en los casos como es el del colombiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos hacer un crecimiento, pero no tenemos en cuenta los otros argumentos, que es que básicamente la tasa de renovabilidad. ¿Qué es eso? Pues básicamente que consumimos más y no le damos tiempo a la naturaleza de qué? De volverse de alguna manera a regenerar o a generar. Entonces, nosotros mantenemos, por ejemplo, muy orgullosos que Colombia es el país más biodiverso, el segundo más biodiverso del mundo, que la biodiversidad en Colombia es maravillosa. Eso es un tema muy complejo y muy difícil de analizar. ¿Por qué? Porque la biodiversidad quiere decir que hay muchísimas especies únicas, incluso en el mundo, pero eso también lo hace a la vez muy frágil. ¿Por qué? Porque el número de especies no es mayoría. Entonces, si yo afecto uno miembro de ese ecosistema, puedo estar generando qué? La destrucción del ecosistema total. Porque es un agotamiento escalonado. Entonces, por eso esa película de Colombia mágica fue maravillosa. Es hermoso porque hay cosas que desconocemos, no ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que habían áreas donde las personas poco amigas del ambiente fueron a explotar, están acabando con algunos recursos que no se tenían identificados. Hay desplazamiento no solo de comunidades como individuos, como personas, sino desplazamiento también de las especies y eso genera que una alteración de los ecosistemas. Entonces, eso es bastante sensible, ¿no? Y ahí viene el término de sostenibilidad. ¿Y esas tasas de qué? De renovabilidad. Por otro lado, el otro aspecto que él maneja es el concepto de límites. Es el concepto de límites, de restricción, concepto que no está presente en los modelos de crecimiento económico, ¿sí? Tenemos es que básicamente seguir extrayendo, seguir extrayendo, pero no somos conscientes que los recursos, que lo que tenemos de biodiversidad es limitado. Entonces, es muy complejo si a eso no le metemos los otros variables que el nivel social y el nivel humano, que podemos trabajar aún con esas limitantes, que podemos tener una mejor calidad de vida de una manera donde podamos convivir, ya sea estos proyectos de nivel local, nivel nacional o regional. Él habla de que hay que tener en cuenta lo que se hablaba de la teoría de los sistemas, porque en esa teoría de esos sistemas es esencial que veamos cuáles son esas entradas y si esas entradas se están disminuyendo, ¿cómo voy a actuar para tener qué? La salida igual o mejor de la que ya tenía. Y tenemos que tener en cuenta que hay procesos que son autosuficientes, pero esto está disminuyendo. Ya no es tan común encontrar comunidades autosuficientes. Por otra parte, tenemos unas políticas, digámoslo así, de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la ONU. ¿Qué pasa acá? La ONU me dice, o los objetivos de desarrollo sostenible, hay gente que los critica, personas que no están de acuerdo, que son demasiado ambiciosos. Entonces, yo escuchaba, le escuchaba a este profesor que me parece maravilloso, él decía y cuenta una anécdota sobre unos soldados que se perdieron en unas montañas en España. Estaban ya sin recursos, no tenían agua, estaban en unas condiciones complejas. Entonces, uno de ellos recuerda que en la maleta lleva un mapa. Entonces, él saca el mapa y dice, no, pues orientémonos. Y se van con su mapa y logran llegar a una base militar. Entonces, un cartógrafo de la base militar le dice, ¿cómo así? Yo quisiera ver ese mapa porque, pues, desconozco. Que yo sepa, no hay cartografía de ese lugar. Cuando él ve, dice, este mapa no es de acá, esto es de los Pirineos. Es posible que así estemos. Pero, ¿cuál es la moraleja? Tenemos esperanza. Que no es lo mejor, es lo que hay y es la carta matriz y es la carta de navegación y es lo que nos tiene trabajando duro en este tema de un futuro sostenible, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras, para tener un progreso y una calidad de vida realmente armoniosa. Cuando se dieron cuenta que estos objetivos, pues sí, muy lindos y todo, pero como que no estamos cumpliendo los estándares, entonces, muchas de las, digamos, políticas que se establecieron en las diferentes conferencias que se han trabajado, se anexaron y se generó la Agenda 2030. La Agenda 2030 básicamente es que estamos en un punto de no retorno. Y lo que se haga entre el año 2020 y 2030 es esencial y es vital para la conservación de la especie humana. Aquí ya no estamos hablando de sostenernos, de tener más, no, es la vida y si no hacemos cambios radicales y no comprometidos todos, vamos a tener que, que no vamos a estar más. Nos va a pasar lo de los dinosaurios, no nos pudimos adaptar, no fuimos capaces de sostener los recursos, de permitirle a la naturaleza que se renueve, que se regenere y las consecuencias van a ser muy, muy complejas. Entonces, este plan es global, básicamente busca hacer cumplir los 17 objetivos sostenibles y las 169 metas que tenemos, que son desafíos críticos, tenemos temas como la reducción de la pobreza, la desigualdad de la salud, la educación, el control y la gestión del cambio climático, la paz y la justicia social. Estos objetivos tienen unas características que son esenciales, que es la universalidad, la interconexión, la participación, la medición y seguimiento de la agenda, que eso se hace constantemente. En este momento Colombia se prepara para ser la líder en la COP16, pero también la implicación quizás más importante es tener el compromiso de hacer un futuro sostenible, equitativo y resiliente, resiliente, perdón, alineado a qué? A tanto los esfuerzos internacionales como nacionales para enfrentar qué? Los desafíos que tenemos en este momento en materia de qué? De ambiente. Y acá en este tema tenemos algo muy importante que es, que está alineado y que va alineado con la gobernanza del agua. La gobernanza del agua qué es? Básicamente la gobernanza, o bueno, esto tiene una, cómo se llama, dos palabras que están igual entre sostenible y sustentable, que es la gobernanza del agua y la gobernabilidad. Entonces, básicamente hay muchos conceptos sobre la gobernanza del agua. Algunos establecen que es lo mismo que gobernabilidad, otros que no, no, pero en lo que sí tienen los conceptos, los diferentes conceptos de gobernanza del agua, digamos, tienen una, un punto común, es que se busca tratar o mejor regular todas las relaciones que existen entre los diversos grupos, los diversos criterios, para qué? Hablan de la sostenibilidad como? En los tres ejes. Que tiene que haber un diálogo, para qué? Para hacer toma de decisiones, para tener que los aspectos o las instituciones tomen esas decisiones, pero que beneficien a las organizaciones y también que sean de manera técnica, pero también respetando la tradición de los pueblos. Entonces, la gobernanza del agua, qué es lo que busca? Resolver problemas, crear oportunidades, eso es lo que se está mirando, pero quién? No solamente desde las partes de la institución, sino de los actores como la comunidad, pero teniendo en cuenta el ecosistema. Básicamente, la gobernanza del agua tiene, a diferencia de lo sostenible, tiene una diferencia grandísima, que es la inclusión de la política, de la política entendido como Estado, que es vital y la injerencia y la actuación de las instituciones que tienen responsabilidades en el manejo y la administración del recurso hídrico. Eso es vital. ¿Para qué? Para que esa responsabilidad y esa administración sea compartida no solamente con las personas que se ven afectadas, sino también con las personas que hacen control. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una cuenca, ¿cierto? Usted dice la cuenca del río tal, entonces automáticamente vamos a dónde? Al hilo, al cauce, ¿cierto? Pero resulta que esa cuenca tiene vida, esa cuenca tiene personas, tiene comunidad, tiene ecosistemas. Entonces, yo no puedo estar generando unos proyectos y unas políticas ajenas, ¿a qué? A ese ecosistema, a esa vida que hay alrededor de la cuenca. Entonces, la cuenca va más allá de lo que es qué? El hilo, el cauce. Y ese es el sentido de la gobernanza del agua. En ese sentido, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCTE, establece, digamos, o tiene tres mensajes en este momento, que básicamente son el tema de desarrollo sostenible para el manejo adecuado de políticas, para el desempeño social y económico, no sólo de la región, sino que eso tenga un impacto a nivel, ¿qué? País. Y dejar de hacer políticas que beneficien a ciertos sectores o exclusivamente para el ambiente o exclusivamente para la agricultura o energía. ¿Qué pasa? Si yo hago o establezco políticas que protegen el ambiente, pero están afectando a la comunidad, pues obviamente hay un tema de justicia social complejo. ¿Y eso qué me va a traer? Pues más necesidades, desplazamientos, que ya incluso están pasando. En algunas áreas en Estados Unidos ya hay desplazamiento por escasez de agua. Entonces, ya empezaron las poblaciones a que dejan todo, construido todo y a buscar, ¿qué? El recurso hídrico. Y eso es lo que va a venir a futuro. Entonces, por eso es tan importante que esta gobernanza del agua esté bien establecida desde las políticas y cumplimiento de lo que nos indica la ODE, que volvemos a lo mismo, en nuestra carta de navegación. Entonces, hay que tenerla y hay que hacerlo. También dice que hay que fortalecer desde las políticas relacionadas con el recurso hídrico, la Agenda 2030. Es esencial conocerla, las personas que tienen responsabilidades frente a la toma de decisiones con el recurso hídrico. También él dice, o el ODE dice, que las políticas de agua o las gobernanzas del agua no tienen criterios entre si los países son pobres o son ricos. De ahí la necesidad de establecer unas políticas que sean relevantes para todos, no solamente para el de, volvemos al tema, al beneficio de algún sector. Frente a esto y a la gobernanza del agua, pues obviamente hay unos desafíos muy complejos porque no es fácil manejar, establecer políticas donde no solamente se cumpla con el hecho de prestar el agua potable, de tener un alcantarillado, medianamente hacer algo de tratamiento de aguas residuales, sino que se trata de establecer la seguridad. Aquí ven el tema de seguridad hídrica que se requiere ¿para qué? Pues para ser productivos, para tener un bienestar general y eso impacta ¿en qué? En la salud, sino que hay que ir más allá de esa potabilización del agua, de ese saneamiento, sino que también, y ellos meten un tema totalmente novedoso dentro de esta gobernanza del agua, que es el manejo de la gestión de riesgos de desastres. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos más estresantes en este momento a nivel de manejo de gobernanza del agua y también debe tenerse muy en cuenta el proceso de contaminación. Estos desafíos están inmersos. Cuando hablamos de gobernanza del agua, de manera indirecta o directa, se mete el tema de cambio climático y gestión de desastres. Ya no puedo hablar de una gobernanza de agua aislada, de unas políticas, no. Dentro de esa gobernanza del agua tiene que ir implicados esos dos temas que ya van a ser o van a empezar a ser, digamos, manejados en el mismo nivel. Con relación a esto, más adelante vamos a hablarlo sobre la gestión de desastres. Pero hay un desafío mayor, mayor en el tema de gobernanza del agua, es que se cree, se cree que para el año 2020 va a haber un aumento de una demanda del agua superior al 55% de lo que tenemos en este momento. Entonces, eso lo hace demasiado, ¿qué? Complejo. Y debemos hacer, ¿qué? Estrategias para evitar escasez hídrica y hacer la seguridad hídrica para, no solo para suplir estas necesidades, sino para futuro. Si hablamos de la importancia del agua, bueno, es mucha, ¿no? Pero entonces, si no hay agua, no hay salud, no hay saneamiento, no hay alimentación, no hay limpieza, no hay asepsia. Es decir, el agua es esencial, es vital en todo lo que hacemos. Entonces, esta institución, el OCDE, dice que el desafío mayor de la gobernanza del agua en este momento es no construir, no hacer infraestructura, porque eso ya lo sabemos hacer, eso ya se viene haciendo. Es crear armonía entre los diferentes actores, ya sean públicos, privados, instituciones, ¿para qué? Para establecer las tres dimensiones de las que ellos hablan, que es efectividad, eficiencia y confianza en la participación. Eso es la carta directriz dentro de la gobernanza del agua. Si yo no tengo claro eso, no estoy haciendo una gobernanza del agua. Pero adicional a eso, ellos ponen los principios de gobernanza del agua, que son 12. Entonces, dentro de esos principios está establecer roles y responsabilidades. Cuando yo establezco mi documento de gobernanza del agua, pues tengo que establecer esos roles y esas responsabilidades. De igual manera, tengo que tener que algo vital, que es la coherencia de las políticas, la alineación de esas políticas, no solamente a la Agenda 2030, sino a los documentos a nivel nacional que establezca el Ministerio de Ambiente como ENGE o Autoridad Ambiental en Colombia, las CAR. Tengo demasiada documentación para alinearla desde mi proceso. Pero es importante tener algo muy esencial, que es para la toma de decisión, que es la capacitación, los datos e información. A veces no se toman las decisiones correctas porque no faltan datos e información. De igual manera, tener una capacidad de financiamiento, ¿para qué? Para hacer una integridad y una transparencia desde los marcos de la gobernanza del agua, que también, obviamente, tengo que involucrar las partes interesadas y hacer un arbitraje que viene siendo una especie de auditorías dentro de un monitoreo, no solamente de evaluación propia, sino también para externas. Entonces, ahí viene algo que se tiene muy en cuenta, que es que salió de una conferencia que el que contamina paga. Y nos quedamos ahí. Entonces, resulta que hay gente que contamina y paga. Y listo, no pasa nada. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. Por otro lado, las líneas de acción y estos principios, el Ministerio del Ambiente tiene estas 12 tareas para la implementación de políticas del agua. La primera política del agua que se tuvo en Colombia fue en el 2010, que estaba relacionada con el cuidado del agua. Bueno, estas líneas de intervención que se tienen y están publicadas en la página del Ministerio, ¿qué es lo que buscan? Evitar una crisis de gobernanza. Si bien estamos en eso, ¿es posible un cambio? Sí, es posible desde que tengamos ciudadanos conscientes, funcionarios dedicados y responsables en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para aplicar y asumir las herramientas que debemos hacerlo en el tiempo y en los esfuerzos para construir, ¿qué? Una integridad. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Tenemos que buscar que la desigualdad y el acceso al recurso no esté siempre afectando a las poblaciones más vulnerables. La asociación a enfermedades por ausencia o ausencia, mejor, del recurso y acceso al recurso de manera potable en Colombia tiene una, digamos, una afectación en la salud, sobre todo en menores de edad y mujeres embarazadas, que siempre es la población más vulnerable. Con relación a, yo no lo veo como gobernanza, yo lo veo como gobernabilidad. Colombia ha hecho cantidad de cosas, no viene haciéndolo desde ahora, viene hace mucho tiempo tratando de generar cambios en la política, en la economía y sobre todo generar conciencia ambiental en el país. Desde finales del siglo XX, Colombia tenía un enfoque, un desarrollo de infraestructura hidráulica buscando, ¿qué? El suministro de agua potable y el riego para la agricultura. Por ejemplo, la mayoría de los, del riego de la agricultura que nos llega aquí a Bogotá, no decir toda, pero sí la gran, mucha de la sabana, fresitas en cibaté, etcétera, ¿de dónde viene? El riego que se hace es con aguas contaminadas y eso es lo que también igual nos está enfermando, pero entonces tenemos que ir más allá, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces es importante tener el conocimiento y tener la memoria histórica de qué es lo que estamos haciendo, cómo se ha hecho, para qué, para que esa gobernanza del agua de verdad tenga las líneas de acción estratégica que se quieren para poder cumplir con la Agenda 2030 y para tener ese desarrollo sostenible que tanto anhelamos. Por otra parte, en la década de los 70, la preocupación era establecer políticas donde, ¿qué? Donde el ambiente fuera el centro de atención. Por eso, en la ley 99 del 93, que es quizás la más importante que ya la había mencionado, ya empieza a hablar del agua como un recurso limitado y vital. Ahí se empieza a hablar de eso. Pero si vamos a mirar, después de la creación del ministerio, el deterioro del recurso hídrico y sobre todo de aguas superficiales en Colombia ha sido mayor. Ha sido mayor. No sé por qué, pero sí se visualiza eso. O es que simplemente el desarrollo nos ha ayudado a tomar mayor recurso y a no dejarlo de la manera como es. Tomamos el recurso y lo entregamos de una manera incorrecta. Y aquí una anécdota. Tuve la oportunidad de ir a conocer en el páramo de Huachineque, donde nace el río Bogotá. Y tuve la oportunidad de ver la laguna. Me impresionó ver la laguna porque es el mapa de Colombia. No sé si gente de la Cuauhto haya ido a verlo. Pero el sitio donde nace el río Bogotá es hermoso. El agua es transparente. Me dio mucha nostalgia ver el sitio que llaman el Pozo de la Nutria. De solo imaginarme que ahí vivía una cantidad de nutrias y que el ecosistema todo lo dañamos. Lo dañamos. Entonces, eso da duro, ¿no? Pero la invitación es, si se puede. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede arreglar. Y es una necesidad en este momento. Y debería ser una prioridad. Yo sé que han hecho muchas acciones y todo, pero... Qué bonito ver ese río Bogotá todo como condenace. Uf, a las personas que no han ido los invito. Por otro lado, retomo, en el año... Para la parte de los años 2000, se crea la Ley 773, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Incluir el concepto de gestión integrada del recurso hídrico. Y generaliza la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones. En esta época, se empezaron a implementar los planes de manejo de agua a nivel regional y se reconoce la importancia de la cuenca hídrica como unidad de gestión. Esto es vital tenerlo en cuenta. Por otra parte, hace muy reciente, el Ministerio de Ambiente identificó, hizo como una especie de encuentros y unos comités que ellos hacen relacionados con la gobernanza del agua, identificó que en los territorios hay desconocimiento de la institucionalidad y de las funciones. Pero mejor aún, no saben, muchas de las personas que hacen el manejo del recurso hídrico no son competentes y desconocen cuál es la función y el alcance que se tienen y cuáles son las políticas y las directrices para qué, para la gobernanza del agua. Eso lo mencionaba el viceministro de, ay, se me olvidó de qué, y el director de recurso hídrico del ministerio. Él decía que tienen, que para ellos como autoridad ambiental es desconocimiento en Colombia de las políticas, de los criterios, de las directrices, pues obviamente si se desconoce eso, pues no se está gestionando de manera correcta el recurso hídrico. Entonces, es esencial ahí la capacitación, que era de lo que hablaban las políticas de los principios del OTEC, para poder establecer de verdad una gobernanza del agua. De igual manera, pues, ¿qué se dice? En la actualidad, pues, la gobernanza del agua tiene demasiados, demasiados, ¿qué? Retos. El cambio climático, la contaminación, pero sobre todo la creciente demanda de agua. Los dos primeros afectan de manera, o sea, de manera exponencial lo que es la demanda del agua. Por otra parte, hay que reconocer cuál es la política nacional de la gestión integral del recurso hídrico, ¿para qué? Para hacer una buena planificación y un buen uso de manera sostenible del agua. Dentro de los retos o desafíos más importantes es lograr mitigar la fragmentación que hay a nivel institucional y la necesidad de comprometer a las comunidades. Esto dentro de la gestión central de lo que es el manejo y el enfoque integral y sostenible de la gobernanza del agua, del manejo del residuo hídrico, perdón, del recurso hídrico y el compromiso de garantizar, ¿qué? Equidad, sostenibilidad y resiliencia en la gestión del agua. Igual tenemos en esta diapositiva dentro de la gobernanza del agua algo que es único en Colombia, que es la declaración del río Atrato considerado objeto de derechos. Usted dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al río Atrato le otorgaron derechos legales y protección similar a los que se le reconocen a las personas. ¿Esto qué significa o qué implica? Que el río, su ecosistema, los recursos que alberga el río están considerados objeto de derecho y pueden ser defendidos legalmente. Eso es único, es el tercer río en el mundo. Que le dan este tipo de contexto y de significado. Esto es importantísimo dentro de que la conservación de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pretende que protección del ecosistema, darle derechos a las comunidades y un enfoque de la justicia ambiental. ¿Para qué? Garantizar la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades que dependen de él. Básicamente esto es una decisión enmarcada en lo que se denomina el desarrollo sostenible. Y acá entramos al tema de la gobernanza y la gestión de riesgo. Esto es muy complejo, ya les mencionaba, porque de ahora en adelante gobernanza igual desastres, igual que políticas de intervención adecuadas. Entonces, por una parte, el Ministerio de Vivienda tiene un documento que denominó lineamientos de política de gestión de riesgos de desastres aplicada a la prestación de servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo. Ese documento fue elaborado en el 2014, ya que todos los ministerios tenían que dar unos lineamientos de acuerdo a su sector, ¿sí? A su interés. En este documento, pues, la verdad es que más que directrices para la gestión del riesgo, lo que se ve es un análisis y unos ejes problemáticos que ellos identificaron en la construcción de este documento partiendo de la ley 1523 del 2012. Y la verdad es que ellos manejaron tres procesos o tres grandes temáticas, que era el conocimiento del riesgo, la reducción de este y el manejo del desastre. Yo más bien lo vi como un diagnóstico más que una guía de seguimiento. Ellos identificaron muchos problemas, pero dentro de los ejes problemáticos que identificaron yo resalté dos. Y la primera es que no se han adoptado metodologías para el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. Se dice que ese documento o ese diagnóstico mejor para el sector de agua y saneamiento, partiendo de un árbol de problemas y de objetivos que ellos hicieron, decían que no contaban con metodologías que orienten a los actores del sector sobre la ejecución de acciones para la gestión del riesgo. Y frente al tema de desastres se hace necesario que se definan mecanismos para evitar o mejor, para poder tener conocimiento y cómo hacer el manejo y la administración del riesgo desde el punto de vista de desastres. Y dentro de esa problemática ellos tenían o identificaron el bajo conocimiento que se tiene sobre el manejo del riesgo de desastres en los sistemas que prestan servicios de acueducto alcantarillado y aseo. De igual manera que las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad son propias a cada territorio, pero que los instrumentos de reducción que se tienen no son los indicados. Como medidas de mitigación ellos desarrollaron o establecieron una política, hay varias, hay varias y establecieron varias indicaciones, pero quedaron como, yo lo digo como teoría y no pasaron a la acción desde el punto de vista de conocimiento de gestión del riesgo de desastres. Entonces ellos establecieron que hay que crear un plan sectorial, es decir, exclusivamente para las empresas que prestan servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el marco de la gestión del riesgo para atención de esta demanda. La ONU por su parte elaboró un análisis donde también establece, este si es más reciente, que el tema del agua y saneamiento y desastres, pues no se están cumpliendo dentro del marco de los ODS, pero adicional, le dice a la ONU o a la Asamblea General que garantice cada dos años unas conferencias, unas sesiones específicas sobre el agua y los desastres y que establezca mecanismos de prevención y desastre frente al aumento de qué? de los desastres originados por el agua sin que estos sean a largo plazo, sino más bien a corto plazo y dice que la educación es la esencia o la principal estrategia para qué? para manejar el tema de agua desde el punto de vista de desastres. También sugiere la creación de una plataforma sobre agua y desastres que se le comunique a todas las partes interesadas. Acá para el manejo de gestión de desastres tenemos dos insumos muy importantes, que es el POT y el PONCA de las cuencas. Para mí son instrumentos de planificación vitales en el uso, no solamente del agua, sino del suelo, la flora y la fauna, esenciales para qué? Para la elaboración de los planes de gestión de riesgo desde el punto de vista de la concepción del riesgo de lo que es la ISO 31.000 y la ISO 22.301, que es la continuidad del negocio. Y la ISO 31.000 desde el marco de gestión del riesgo en diferentes actividades. Acá tenemos el tema de gobernanza y seguridad hídrica. Este tema es muy importante desde el punto de vista que busca promover la protección ambiental y la justicia social frente a los conflictos y disputas que puedan surgir a causa de los recursos hídricos. Hay unos principios de seguridad de la gobernanza que ya lo hemos mencionado, que es el acceso equitativo, la sostenibilidad, la integración, la participación, la adaptabilidad, especialmente por el tema de cambio climático, la prevención de conflictos, la protección de ecosistemas, el monitoreo y la evaluación. Aquí tenemos la página de la unidad de gestión del riesgo de la ONU. Es importante entrar y acá tenemos una invitación para mí bastante importante. Esto es claro y ha sido comunicado por los últimos 30 años y todavía no estamos moviendo en la dirección correcta. No me siento depresado, me siento angry. ¿Qué son los sistemas que determinar el estado de la humanidad? Esto es sobre nosotros. Esto es sobre nuestro futuro. Todo no está bien con nuestro planeta. Cuando aumentamos nuestras presiones en la Tierra, estamos ahora cruzando puntos irreversibles. La Tierra está siendo degradada en la Tierra y la escala que es imprescindible. Cuando emitimos CO2, más de un tercero ha terminado en el océano. No hay signos de cualquier vida de vida a todo. Desde las 7.5 millones de dólares se cruzan a la frontera. Los primeros aerosolos se preocupan. Como manipulamos el clima de la planeta, estamos literalmente jugando con fuego. ¿Estamos preocupados por luchar contra el clima? La venta todavía está abierta para nosotros tener un futuro para la humanidad. Todavía tenemos la oportunidad. Lo que hacemos entre 2020 y 2030, será la década decisiva de la humanidad. Es muy interesante. Acá tenemos los efectos ambientales que de alguna manera están poniendo en riesgo ¿qué? La seguridad hídrica. ¿Por qué? Por el aumento de la población mundial, la concentración de las ciudades, la degradación de la calidad del agua y sobre todo la contaminación por las actividades humanas. Básicamente es eso. Dentro de los impactos ambientales que tenemos, básicamente casi todos están siendo irreversibles en este momento porque no damos la capacidad de regeneración. Ya miré el tiempo y me preocupé. Básicamente lo que queremos con estos efectos es que pensemos que se está poniendo en riesgo la seguridad hídrica y no es solamente por la disponibilidad del agua, sino que también las inundaciones, las sequías, todos estos fenómenos que están asociados al calentamiento global. Ahora sí vamos a mirar los indicadores de impacto ambiental que son de manera macro, no estos de gestión de empresas, sino que también pueden ser tenidos en cuenta, sino que tienen una capacidad de actuación mucho más grande. Tenemos la huella ecológica, que es esencial, ¿para qué? Para determinar el impacto ambiental de mis operaciones como empresa, pero también como personal. Y aquí hay algo muy importante. Debo tener en cuenta que esas presiones y esas necesidades, tengo dos posturas, la tradicional, que también se denomina final de tubería, que básicamente es aquella que busca evitar sanciones, multas, y simplemente evoluciono con la idea de quién, no evoluciono, perdón, con la idea de quién contamina paga, sino simplemente cubro y evito multas y sanciones para evitar, ¿qué? Una sanción, pero a la vez estoy haciendo un incremento de costos. O si actúo de la mejora continua, integrando el medio ambiente a la gestión de mi empresa, para tener, ¿qué? Beneficios y ahorros. El otro indicador importante es la huella de carbono. El tiempo no me va a alcanzar para hacer, pues, lo que tenía pensado. Yo, básicamente, tengo que ir más allá de la huella de carbono, de determinar cuánto carbono consumo o cuál es mi huella de carbono. Yo lo puedo calcular para la organización, para el producto, para un evento, para el alcance puede ser directo, indirecto, dependiendo el cálculo que yo quiera hacer. Esto está basado en los principios establecidos en el protocolo 2008 para el manejo de gases de efecto invernadero. Tengo que tener en cuenta cuál es mi fuente de emisiones, pero, básicamente, la huella de carbono sirve para determinar mi potencial de contaminación. La huella hídrica, para mí, es de los indicadores más complejos para poder hacer el cálculo, pero de los más importantes. Dentro de la huella hídrica, yo tengo tres escenarios para hacer la huella o hacer el cálculo. ¿Qué tengo que hacer? Agua azul, agua verde y agua gris. Y si el agua que consumo es directa o es indirecta. Dentro de esa importancia, o lo valioso, es la herramienta. ¿Para qué? Para desarrollar verdaderamente un consumo sostenible. Y sostenible desde el punto de vista como individuo, no solamente como empresa. Es esencial que yo tenga en cuenta que esta medida o esto que se hace está alineado a las políticas públicas y cumplo con unos principios, sobre todo, de responsabilidad dentro del manejo de la huella hídrica. Aquí tenemos en la huella hídrica, perdón, el agua virtual. Este tema es súper vital y muy complejo de evaluar. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué es lo que hace la huella hídrica? Y acá, ya les voy a mostrar un ejemplo de huella hídrica. Esta es la huella hídrica a nivel mundial, que esto ya, esto es a corte de 2012, no hay un mapa más reciente, no lo encontré, estuve buscando, verificando. Pero obviamente esto ya, esto ya lo pasamos hace, hace tiempos. El tema es que la pérdida de las aguas están de manera que, digamos, fuera de control, hablándolo así. Y en Colombia tenemos una cosa que se nos está volviendo un problema a nivel ambiental muy complejo, por huella hídrica virtual, que es las empresas aguacateras que ocupan la parte del eje cafetero, que ha transformado el paisaje, pero sobre todo tiene un punto de contaminación importante. Voy a mostrarles acá, me da tiempo de mostrarles. El Super Bowl, vamos a tener 42 toneladas de aguacate haz para ser consumida por todos los estadounidenses y las personas que viven en los Estados Unidos. Yo estoy seguro, nos va a abrir la posibilidad de poder mandar muchos contenedores, teniendo en cuenta esa capacidad de consumo que tiene el gigante. Pijao es un municipio que hacia 1920, 1925, empezó un poco la producción de café. Inicialmente los primeros colonos que llegaron a Pijao, pues tenían eso que se llamaba la economía del pan coger. Y hace más o menos unos 10 años, 8 años estamos hablando aquí del tema de los aguacates haz, que ha cambiado, digamos yo creo que en un 50%, si no exagero, el uso del suelo. De hecho se dice por datos de la Federación de Cafeteros del Quindío, que la producción de café ha disminuido en los últimos 4 años un 50%. Somos ahora un pueblo aguacatero, o sea que ni siquiera podemos decir que somos un pueblo del paisaje cultural cafetero. Y unido a esto, pues esas empresas que han llegado en los últimos años, han estado subiéndose a zonas de protección, de protección por la ley segunda, zonas que hacen parte del distrito regional de manejo integrado, zonas de suelo que son solamente para protección, pero eso no ha sido respetado ni por ellos, ni por los gobiernos locales, ni por los gobiernos departamentales. Según el país donde vayan a exportar, sea Europa, digamos sean países en Europa, Estados Unidos, Japón, cada país exigen que existan zonas buffer, es decir, zonas libres de plagas cuarentenarias. Entonces, ¿qué dicen? Ah, listo. Entonces, en los predios que estén aledaños a todo esto, pues a un radio de esas distancias, ustedes tienen que ir a verificar que en los árboles que estén en esas zonas, así no sean de este predio, estén libres de plagas cuarentenarias. Y en las zonas donde esté ese radio, este radio de acción, porfa traten esos árboles. Entonces, si son árboles muy grandes, muy viejos, entonces dicen, esos árboles hay que cortarlos. Muchas veces llegan de manera violenta, como ha sucedido aquí. El Espartillá, la Hacienda Río Azul, que ahora se llama Hacienda Doña Eva, esa es una de las tierras más grandes de Pijao. Y ahí habían unas zonas muy importantes, o hay unas zonas muy importantes de bosques, pero además nace un río que se llama el Río Azul. Cuando uno lee la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado, dice que esas zonas solo se deben usar para conservación. Ahí no por ningún lado habla de que debe ser para producción monocultivo o empresarial. Y le cortan los árboles o los envenenan, pero hay gente que le han entrado de manera casi que violenta. Otros entran sin avisar ni nada y van cortando los árboles, o simplemente al árbol de aguacate, al árbol grande que usted tiene su alimento, pues le inyectan un veneno para que ese árbol se muera. Uno de los impactos es cómo van desplazando poco a poco los campesinos. Casi que ni los campesinos se dan cuenta que los están desplazando, sino que simplemente les compran la tierra, ellos van saliendo. Pero igualmente yo voy a esperar la información que me dé mi jefe, que ya se está comunicando con la empresa. Y nosotros no nos estamos metiendo a ningún previo. No, pero no igual. O sea, yo no creo que haya inconveniente alguno, ¿cierto? Simplemente que como eso hay parte de propiedad privada. Estamos en la zona alta del municipio de Neira. Pues en este nos atajaron argumentando que esto ya no se puede transitar por este lado, que esto es privado. Aquí nadie nos decía nada. Nosotros podíamos subir a la hora que quisiéramos a la bocatoma, a los humedales, todo. Como eso es un camino de herradura, pero pasa por una propiedad privada, tú puedes hacer la gestión, puedes mandar la carta a mí para que yo empiece a la empresa para que la autorización... ¿Y Tida nos habla? De aguacate, el administrador de aguacate. Se manda la carta y ya dicen sí, o no, o dan la respuesta y ya... Caminos de herradura por donde arriamos las cargas. No pueden ser ya de ellos, ya no hay nada que dejarlas. Hemos cambiado aguacates por agua. Me da tristeza que hoy venga a hacer un recorrido con un grupo de amigos y que nos queríamos dirigir a este sector público como es la Escuela de Morro Azul y nos detengan el paso. Quedan varios entredichos como por parte de la empresa, porque igual sigue siendo en el acuerdo de voluntades había quedado, se había patado que era un camino de herraduras y no teníamos problema en recorrerlos. Y que sean empresas multinacionales, eso me parece gravísimo, que no seamos nosotros los dueños de nuestra tierra, sino que sean empresas de afuera o empresas fuertes nacionales que se están apoderando de la tierra de nosotros con la bendición del gobierno nacional, porque es una política nacional. De la agua, la calidad, si es que esto se le puede llamar calidad, es muy complicado porque no se puede usar. Pantano, pantano sucedió durante muchos meses, entonces es un agua que no se puede utilizar para hacer el alimento. Porque yo creo que es un atentado contra el agua y el agua es un derecho fundamental para nosotros y no es un producto vegano y está apoyando una producción que a futuro puede ser una producción de muerte para nosotros. Porque si yo como consumidor sé que si esto viene de un monocultivo, tengo que alarmarme y pensar que el daño que se está haciendo allá, si estemos a 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 kilómetros, donde sea, eso me está afectando a mí. El cambio, esto genera mayor impacto y aceleración en el cambio climático. Hay una gente que está tumbando unas partes muy altas ya, se le están acercando mucho al tatamá, y entonces no hay un control específico para hacer la vaina sobre el café y están perjudicando por lo menos lo que son todos los nacimientos y las vertientes y hay sistemas de riego y todo. Entonces, eso más adelante, en el momento, la gente se beneficia, pero más adelante y a futuro sabemos que eso es un problema ecológico grande. La Corporación Autónoma sabe que eso es un páramo y que es un distrito de conservación por el tema del agua, porque es un sumidero de carbón. Y cuando hacemos estas denuncias, la Corporación, con la mano muy débil, lo único que dice es, erradiquen 300 palos de aguacate. Y lo que vemos es que todavía siguen los aguacates al lado de la palma de cera y además de eso, hemos visto además, como parte del bosque lo están talando y se están metiendo. Si toda esa política del agro que está haciendo ahora, que desplacen a los campesinos, eso que se llamaba las unidades familiares agrícola, están siendo desplazados por las empresas grandes que están llegando y están comprando la tierra. De hecho, hay campesinos que dicen, yo prefiero no hablar para no ponerme en riesgo. Porque es que no nos tienen en cuenta para nada y ahorita cuando la pandemia, que hay, que tan querido el campesino, pero no sabía dónde estaba el querido. Porque no existen unas cooperativas, no se interesan mucho por la salud y por el bienestar de la gente del campo. Porque en estos momentos, un cafetero en estos momentos, o un recolector de café, le pagan por el día 25 mil pesos, mientras arriba le pagan 40 o le pagan 45 por el día. Entonces, hay una diferida. Todo el mundo quiere más bien ir a coger aguacate que coger café. Es una lógica. ¿Cuánto vale la tierra? Y se está produciendo, digamos, lo que es fundamental, la comida y esa conversión de gas carbónico en oxígeno. Esto del aguacate haz no es tan maravilloso como nos lo pintan. El monocultivo de aguacate haz como tal es una forma de extractivismo. Y le hacen creer a la gente que el aguacate produce desarrollo y que genera empleo. Entonces, la gente dice, no, pues es que a mí la producción de aguacate me genera empleo. Pero la gente no está siendo consciente de los daños ambientales que esto está causando y de que finalmente nos están dejando sin tierra. Y que de pronto en 10 años ya no va a ser el auge del aguacate. Entonces, va a ser una tierra que va a estar inservible. Está basado en lo que está pasando en el eje cafetero, que es la contaminación de sobre todo del río La Vieja, el desplazamiento de las comunidades, la generación y el impacto de este cultivo de aguacate que son empresas mexicanas que están acabando con el recurso hídrico porque el aguacate para producción necesita una cantidad de agua y la gente está enferma, se está enfermando, la comunidad ha tenido que desplazarse porque se están viendo obligados a vender sus tierras. Entonces, el tema que está pasando en el eje cafetero relacionado con el cultivo de aguacate es bastante complejo y es un tema de huella hídrica virtual. ¿Por qué? Porque el daño está acá, pero el producto lo consumen en Europa, en Estados Unidos, y allá no se ve el estrés que genera a nivel ambiental. El otro indicador importante es el de análisis de ciclo de vida, que básicamente es una metodología que se utiliza, ¿para qué? para hacer la evaluación de un producto. ¿Cuánto impacto ambiental tiene ese ciclo de vida de ese producto? Y es algo que se conoce como de la cuna a la cama. Tiene diferentes enfoques, tenemos el sostenible, el sistémico, que es el más complejo, el empresarial, que es básicamente etiquetado, y ecodiseño, también tenemos otros enfoques, que es el científico que se utiliza única y exclusivamente para trabajos de investigación, el operacional y el enfoque de orientación. Básicamente, ¿para qué quiero hacer ese análisis de ese producto? ¿O cuál es el ciclo de vida de ese producto? Y tenemos la normatividad de toda la familia ISO 14.000 para la aplicación de hacer los cálculos de evaluación del ciclo de vida, ya sea de un producto o de un servicio. Este tiene también ese alcance, ¿no?, a servicios. Y finalmente tenemos lo que es la contaminación atmosférica silenciosa, que es uno de los temas más complejos que tenemos. ...a mundial se dispersaron desde el aire unos insecticidas sintéticos de forma indiscriminada y masiva. Estos compuestos se agruparon en dos grandes categorías, los hidrocarburos clorados y los fosfatos alfílicos. Hoy nos centraremos en el primer grupo y destacaremos al DDT. Este es un insecticida no selectivo que una vez penetrado en el cuerpo se almacena principalmente en tejidos de ácido, aumenta sus depósitos de forma acumulativa y se biomagnifican las redes alimentarias hasta los niveles trópicos superiores. El libro también destaca cómo dentro de las áreas tratadas con DDT las aves presentaron temblores, convulsiones, parálisis, disminución de su capacidad reproductiva y hasta la muerte. Por su parte, los peces exhibieron un anón sin rumbo, espasmos, convulsiones e igualmente la muerte. Una década posterior a la publicación de esta obra, la existencia del DDT en alimentos generó un acalorado debate y en 1972 la EPA prohibió su uso en Estados Unidos. Es un libro que se lo recomiendo a todas las personas que trabajan en el tema ambiental, debe conocerlo y debe asimilarlo. El tema principal, que no nos quedó tiempo, nos queda para otra conferencia, era el índice de calidad del aire en Bogotá desde el punto de vista de contaminación atmosférica, pero también desde el punto de vista, viéndolo desde el manejo de riesgo de desastre y como un objetivo de la Agenda 2030. Básicamente la conclusión es que Bogotá tiene una red, tiene una red, una red de monitoreo de calidad del aire, robusta, pero que esa red hace en el 2023 cambió su forma de hacer las mediciones y se apegó a la metodología de la EPA. Dentro de esa red tenemos cuántas estaciones de servicio, dónde están ubicadas y cuál es el alcance de las mediciones que realiza esa red. Finalmente, las alertas, cómo se están denominando ahora, ya pasamos de amarilla, roja, pasamos a alerta fase 1, fase 2, fase 3, y la relación que tiene esta contaminación atmosférica por contaminantes específicamente material particulado, SST que son sustancias sólidas totales, cómo se maneja y en qué áreas es donde está más la mortalidad relacionada. Esa mortalidad está relacionada sobre casos calificados, no reportados. Y básicamente ustedes pueden entrar a pronóstico de índice y ahí está la aplicación, la herramienta, ustedes ingresan, ponen su localidad y ahí le dicen cómo está el aire. En este momento, te uso aquí, yo estaba en moderado. Y acá teníamos unas incidencias de mortalidad, pero básicamente donde hay más mortalidad relacionados por casos o infecciones respiratorias o enfermedad respiratoria aguda, es donde tenemos los mapas del PM2.5 más alto. Donde entonces los tenemos en la localidad de Kennedy, Suba, Barrios Unidos. En el mapa, en el mapa teníamos, acá tenemos, perdón, acá en el mapa, la región del Sumapaz es donde estábamos muy bien. Lo que es Sumapaz y Usme es donde menos contaminación ambiental hay. ¿Por qué? Pues por los vientos, por el área que no está tan densamente poblada, tenemos menos movilidad, menos transporte, entonces eso tiene un impacto. Y bueno, muchas gracias. He finalizado. No me resta, sino darle las gracias. Y no sé si alcanzamos preguntas, creo que no. Pero igual, cualquier cosa. Ahí están mis datos. Si alguien, pues, quiere ampliar algún tema, con el mayor de los gustos. Y nada, agradecerles básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por compartir sus conocimientos en este tema tan importante con toda la familia del Acueducto de Bogotá. Y es que la pérdida de los ecosistemas afectan directamente nuestro recurso hídrico y, por supuesto, más en el contexto actual en el que nos encontramos. Por eso es fundamental reducir tanto como el consumo del agua como los impactos ambientales que generamos desde el hogar. Agradezco a todos. Por favor, si desean activar sus micrófonos para que me acompañen con un aplauso o reaccionar en el Teams con el ícono de aplauso. Muchas gracias, Marisol. No, gracias a la empresa de Acueducto. Siempre muy formales, muy gentiles por la atención, por darme la oportunidad. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, vamos a revisar si tenemos alguna pregunta o alguien tiene la manito levantada. Tenemos una pregunta de Yalit Pérez, Mendy Belson. Entonces, ¿cómo puede la gobernanza del agua en Colombia enfrentar los desafíos del extractivismo garantizando el acceso equitativo y la protección de los recursos hídricos en las comunidades afectadas por la minería y otras actividades extractivas? Bueno, como ustedes pudieron ver, la gobernanza del agua va mucho más allá de establecer multas, sanciones, demandas. Lo primero es que yo tengo que tener en cuenta, independiente del recurso, ya sea agua, suelo, bueno, yo tengo que tener primero en cuenta que hay una normatividad legal, ¿sí? Y esa normatividad legal me dan unos mecanismos para actuación. Pero adicional a eso, yo no puedo quitarle el recurso a la persona si no le tengo alternativas de solución. Lo primero que tengo que hacer es buscar esa construcción en la comunidad, porque es que no, cada territorio tiene unas necesidades puntuales y la manera de satisfacerlas. Entonces, yo necesito saber cómo puedo, de ejemplo, buscar otra alternativa de economía que sea sostenible, pero que adicional, por eso yo decía, la educación. ¿Y acompañado de qué? Pues de las autoridades, acompañado de ministerios, cuáles son las entidades que tienen que hacer como decía el viceministro de Ambiente, que tienen que hacer presencia en los territorios. ¿Y cuáles son esas funciones? Desde la gobernanza del agua hay unas políticas, y es qué, crear qué, conciencia. Básicamente es crear conciencia de qué, del recurso. Pero yo no puedo hacer esa educación y esa formación o llegar a un territorio a imponer cuando no se ha construido lo más importante, que es el diálogo en la comunidad. Independiente o paralelamente, yo puedo actuar, como les decía, yo puedo actuar con la normatividad. Vemos el caso del río Atrato. Ese es uno de los casos más complejos y que mejor definen la gobernanza del agua. ¿Qué tan afectado? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en muchos caudales? Que se ven beneficiadas 300, 400 familias frente al daño de millones. Entonces, ¿quién tiene que primar? El derecho colectivo. Y para eso hay estrategias, ¿qué? Legales y jurídicas que tienen que hacer acompañamiento en el momento de una intervención. Entonces, es un tema que no se puede trabajar de manera general, sino que yo tengo que identificar el territorio. Por eso yo les decía, hay un instrumento que ya acá está construido que es vital, que es el POT. Y es el PONCA. Entonces, de ahí yo parto de ese análisis y hago una gestión de riesgos de desastres. Porque no podemos, lo que yo les decía, la minería en algún momento se va a acabar y ya la mina se acabó y no va a producir más. Pero el daño y el impacto es irreversible. Entonces, es ahí donde yo tengo que intervenir con qué. Con políticas jurídicas y adicional, brindar una alternativa de economía social y sostenible para esas comunidades o para ese grupo afectado. Eso básicamente es la respuesta. Gracias, Marisol. Bueno, no tenemos más preguntas, pero quiero extenderle el saludo de agradecimiento por su conferencia el día de hoy de los compañeros que nos escribieron en el chat. Rubi Castañeda, Joana Muñoz, Gladys Udit García, Joaquín Fernando Mota. Asimismo, Olga Lucía Reina, Mariluz Muñoz, Ricardo Antonio García, Ana Milena Torres Rivera, Norberto Ríos Guillermo Lizarazo, John Freddy Vargas, Edinson Ferney Garzón y otros compañeros más se unen a este saludo. Un agradecimiento por participar en este espacio y por la conferencia que nos trajo el día de hoy, Marisol. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de la conferencia magistral de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento. Ya saben, todos estamos juntos por el agua. Nuestros embalses aún nos necesitan, así que sigamos comprometidos con el uso racional desde nuestros hogares y, por supuesto, en nuestros lugares de trabajo. Nos vemos el próximo viernes y feliz resto de día para todos.